Este, oye Carmen, tú me conviste, ¿verdad? Yo soy de la Comisión Especial, estoy trabajando, yo soy ingeniero civil, vivo aquí en Santiago, este, ¿cuál es la realidad de este asunto? La realidad de este asunto, yo hablé hoy con el director del banco, él me dijo que tomamos un café a primera hora de la mañana, para yo ver si consigo el documento que ellos necesitan. Ya yo hablé con él, hace varios días que llevo hablando con él, yo creo que voy a conseguir el que ustedes necesitan. O el que necesitamos. El que necesitamos todo, ella es muy amigo mío, y él sabe que yo tengo mis problemas, y yo sé que él algo hará por mí. Ok, pero ya tú, o sea, todavía tú no tienes eso seteado, que parece una realidad. Yo voy a mi parte, creo que sí que lo tengo seteado, porque él cree mucho en mí, es una persona que llevamos muchos años siendo amigo. Excelente. Pues, este, mira, mira una otra cosa. Que me tardará un par de días, una semana, en que me lo haga, en que me lo arregle, y me arregle las cosas, sí. Y que yo, en vez de venir esta semana que entra, venga la otra, sí, porque hay que primero compré vuelo para que yo vuelva. Sí, pero el vuelo te lo tienen listo. Pero yo, el vuelo te lo tienen listo. Sí, yo mandaré la copia, no me atrevo a mandar copia de ese documento, porque pueden agregarse esa copia de ese documento, y yo meterme en un problema, más con Rafa, más con eso, lo que hay. Bueno, mira, este, nosotros, en nombre de la comisión y del grupo, te vamos a agradecer, que si tú, el lunes o el martes, tú tienes el documento, que venga de una vez con él, porque... Está bien cuando me compren el vuelo, si el martes o el lunes yo lo tengo, a mí no me importa, también tengo que ir a mi casa, porque yo vivo con una persona que es mayor, tiene 75 años, está operado de aquí, tengo que... No, pero está bien, tú puedes ir, pero ojalá que tú lo matas de miércoles, jueves lo matas de aquí. Yo creo que yo todo lo que es de mi parte, lo haré para conseguirse el documento. ¿Tú sabes por qué? Porque hay malas intenciones, te voy a decir, por un sector, y nosotros tenemos que andar rápido con esto. Sí, porque si no va a haber un problema bastante gordo, bastante gordo. Bueno, pues nada, yo te voy a decir todo lo mejor. Me acomodo con el coro, porque yo le tengo miedo a los aviones. No, no te apures, preocúpate, que nunca va a pasar nada, tú estás con Dios. Y las cosas van a salir todas bien, todas bien. Vamos a rogarle a Dios. Son 6,900. Sí, eso tengo yo que pagar, pero eso es un robo. Oye, eso es un robo, el pagar todo ese dinero. Pero yo ahora cuando venga, voy a sacar el pasaporte español, oye yo. Ajá. El dominicano, que yo no tengo dominicano, eh. Ok. Y ellos me bloquean el pasaporte, a los 29 días mi pasaporte queda bloqueado. Mire, ahí está el 900 y aquí están los 6,000. Ahí está el 6,900. Gracias. Este, doña Carmen, ¿cómo yo puedo comunicarme con usted? A mi mismo teléfono. Anótelo ahí para que usted tenga mi teléfono. Bueno, así podemos hablar. Ya usted sabe con quién está hablando. Cuando yo diga el ingeniero Romero. Sí. Usted tiene que apuntar el 011-34. 011-34. 612. Ajá. 52. Ajá. 6541. Ajá. Penepa y Vasco, Seca de San Sebastián. Ok. Sí. La dirección tuya ya no. Eh, mi dirección. Espérese que ve gente mirando. Eh, mi dirección es mía en Guipucoa, vivo yo. Ibar, Guipucoa. Ok. Me tenéis ya Sado Noti a San Sebastián. Excelente. Ah. Pues miren, yo les deseo todo, les necesito del mundo. Yo espero que les vaya bien. Tranquila, me va a ir bien. Tú sabes que los aviones son lo mejor. Vea, el corazón mío está bueno. Es mejor trampote que hay en el avión. Sí, pero a veces. Yo le tenía miedo, pero ya no le tenía miedo. Ya yo a Europa y todo. Sí, tú me he ido. Sí, a veces se coge una turbulencia. No, pero eso es igual que cuando usted pasa por un... Oiga, usted, hágase pensar que usted va a estar pasando por una calle que tiene mucho hoyo. Eso es todo, es lo mismo. Usted ve así que huevo, es nerviosísima que todo. Eso es lo mismo, mire, cuando usted va manejando, que pasa por los ojos, a usted no le da miedo. No. Así mismo allá. Pero yo estoy en la tierra. No, pero eso tiene toda su seguridad. Pues nada, que le vaya viendo allá. Usted me llama. Yo llego el sábado allá a las 11 de la mañana. Llego a Madrid. Y de Madrid cojo el otro vuelo que sale a Bilbao, creo que a las 3 de la tarde. Excelente. Así que, de transcurso de en la noche, si usted me puede llamar. Está bien, está bien. Sobre la, yo estaré despierta, sobre si no llego muy cansada, que me acuente a dormir, no oigo el teléfono. No, pero lo vamos a llamar el martes, por ahí, mientras. No, 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 claro, claro, claro que sí. Yo tengo mucha amistad con Rafael, no creo que me va a hacer ya falla. Él quedó conmigo el lunes para tomar un café en un bar que le llaman en el conte. Y ahí te hablaré. Excelente. Buen viaje. Vale, gracias. Bye, bye.